El balance ha sido muy positivo, en este momento ya estamos casi entrando en el noveno mes de la apuesta en marcha, llegando casi a los 9.000 llamados, consultas, solicitudes, como quiera llamarlo, de los cuales se le ha podido dar respuesta a una altísima cantidad, estamos por encima del 75%, con lo cual es muy bueno, la gente se está adaptando a llamar, siempre explicamos que es un canal oficial, a diferencia de lo que por ahí puede expresar en redes sociales, esto es un canal oficial y podemos tomar nota y enviarlo al área, en algunos casos podemos con brevedad solucionarlo, con otros está en demora, pero siempre está en cuenta y lo tenemos en cuenta como una labor a futuro para completarla y poder solucionar. Normalmente todos los llamados en el orden del 30% tienen que ver con lo que tiene que ver con higiene urbana, con residuos no domiciliarios, otro tercio muy importante es todo lo que tiene que ver con los servicios, que brinda obras sanitarias, cloacas, agua y una parte de corralón y el resto es el resto de los servicios que en sí tiene a cargo el municipio, desde tasas hasta dudas, inquietudes, bueno siempre tratamos de recibir los llamados, ya sea en forma presencial, a través del 147, con el servicio de atención al vecino itinerante, con las distintas modalidades, pero bueno para poder satisfacer al vecino en sus reclamos. Yo te decía fuera de aire, pasaba mucho que Línea Abierta a veces es un canal de reclamos y ahora en varios llamados se destaca la presencia del municipio, no sé si la solución pero sí que están cuando se los convoca. Para nosotros fue una apuesta muy importante porque no sabíamos que índice de respuesta podíamos tener porque nunca existió un detalle pormenorizado de cuáles son los llamados, dónde dependen, si los pudimos solucionar o no, esto genera una estadística que permite a futuro saber qué zonas de la ciudad son las más afectadas y que no se pierde todo eso, sino que queda todo registrado como una gran base de datos. Nosotros estamos trabajando para normalizar la situación, para mejorar el servicio, nos permite tener una cercanía con el vecino y poder programar las tareas al futuro. Ha sido una muy buena apuesta, ha dado resultados satisfactorios y bueno, también es muy importante las personas que tenemos a cargo porque hay que estar, hay que atender a la gente, recibir los llamados, efectuarlo con calidez, con buena atención y todo el mundo te va a destacar eso, que a veces no podemos cumplir con el servicio porque hay que realizar tareas de fondo pero sí que son bien atendidos y bueno, es todo personal municipal y hay que destacar esas cuestiones.